Esto es un tema para el Nico, para el Rodrigo, para el Ángel y para el Samuel Para que lo gocen, para que lo paséis bien ¡Felices fiestas! ¡Los bichos! Abrázame, quiero sentir tu labio rojo por primera vez Y demostrar lo que te quiero solo Abrázame, amaneceré entre tus labios Más enloquecer, sentir de nuevo una pasión Que nadie sabe, solo yo sé Abrázame, quiero sentir tu labio rojo por primera vez Y demostrar lo que te quiero solo Abrázame, amaneceré entre tus labios Más enloquecer, sentir de nuevo una pasión Que nadie sabe, solo yo sé Mueve tu cintura, no te quedes quieta Mueve tu cintura, no te quedes quieta ¡Mueve tu cintura, no te quedes quieta! Que rico besas, con sabor a fresa, me pasas tu lenguita, con delicadeza, tiene la destreza, ha de hechizar mi boca, si yo te beso el pollo enseguida te me aloca. Ah, bebé, besas también. Ah, bebé, besas también. Ah, bebé, besas también. Ah, bebé, besas también. Llego el jefe, el de tu novia, soy el prefe, el tumba me que trece, fuera suerte, soy tu trece, quien adueno se me ofrece, oye, conmigo fallece, perece, ven que te haga un despiece, esto va para la muchacha, como sabe, doy en racha, si que mueve esa cancha, chacha, huevo, muchacha, chacha, porque tú sabes que me mata cuando mueve tu cintura, sabrosura, tú nejura, tú me quieres salvar. El amor es my game, el amor es my game, contigo estoy bien, yo lo que yo quiero y que, solo tú y yo, que, que la vio a tu montero. El amor es my game, el amor es my game, contigo estoy bien, yo quiero y que, solo tú y yo, que, que la vio a tu montero. Escucha a su hermano, que esto que te digo, que vengo con el Nico, el Ariel Rodrigo, como, lo que pasa compadre, no se me olvida que él, yo también le canto a mi compadre Samuel. Dale, dale, prima, cristiana latina, que a mí me domina, me alucina, me manda pa' China, dame una aspirina, me mareo, que me sube la milirubina, dulce, chico latina, tu cintura me desestina. Vuela, adónde te lleve el viento, nunca a la vuelta de la esquina, pa' acordarla de tus besos, ay, vuela, fuera de mi pensamiento, no quiero nada de ti, tú vives en el recuerdo. Quien da mal, dame una sola gota pa' la huida, quien da mal, perdido eternamente, no quiero estar. Quien da mal, que sabe darse cuenta de lo que digo, que sale de la mano a bailar conmigo, mientras te diga. Escucha a su primo lo que te digo, que vengo con el disco de Lancia y el Rodrigo, y con mi compadre Samuel, una botella media bebé. Escucha a su primo lo que te digo, que vengo con el disco de Lancia y el Rodrigo, y con mi compadre Samuel, una botella media bebé. Escucha a su primo lo que te digo, que vengo con el disco de Lancia y el Rodrigo, y con mi compadre Samuel, una botella media bebé. Gracias por ver el video